En esta sesión 3 nos vamos a centrar en analizar la otra pata que nos ayuda a entender por qué se producen los problemas de comportamiento. Decíamos que teníamos que fijarnos por un lado en la pata de los factores de vulnerabilidad que presentaban determinadas personas y por otro lado hablábamos del entorno, de las diferencias que nos vamos a encontrar en los entornos y cómo habrá entornos que estarán más alineados con adaptaciones que fomentan el bienestar emocional de las personas y de esa manera vamos a lograr que sea más probable que aparezcan hábitos de comportamiento positivos. En cambio, por otro lado, podemos encontrar que haya entornos que no se adaptan de la mejor manera posible, no favorecen el bienestar emocional de las personas a las que apoyamos y por tanto al final se pueden generar diferentes emociones. Por un lado puede haber aburrimiento, desmotivación, pero también enfado, frustración, falta de entendimiento, de comprensión y por tanto veremos cómo dependiendo de cómo de bien o mal estén adaptados los diferentes entornos será más o menos probable que aparezcan problemas de comportamiento. Por tanto vamos a dividir los entornos en los que nos podemos encontrar en el día a día entre el entorno social que conlleva a todas las personas, todos los profesionales que apoyan a las personas, podrían entrar incluso los compañeros y la familia también y al final podemos decir que serán las personas que se relacionen con la que presenta conductas desafiantes. Veremos también la parte de adaptaciones en el entorno metodológico, más bien con el contenido de las actividades, la filosofía de aprendizaje educativa que se tenga en el servicio y luego veremos también cómo en determinados entornos físicos favorecen hábitos positivos de comportamiento y cuando no están los entornos físicos bien adaptados pues también nos podemos encontrar las más probabilidades de problemas de comportamiento. Y luego veremos la explicación de la tarea final. No es lo que tenemos que pensar que si somos capaces de generar entornos de alta calidad que realmente realicen apoyos eficaces, que traten a las personas con dignidad en esa parte del entorno social, vamos a asegurarnos ese bienestar emocional que normalmente vamos a asociar con buen comportamiento. Normalmente solemos decir que cuando una persona está interesada con lo que hace, está motivada con las cosas que se le ofrecen, siente que se le trata de manera respetuosa, con dignidad, que se entienden cuáles son sus intereses y se busca que participe en actividades que tengan sentido de forma individual para ella, que se puede comunicar, que tiene posibilidades de elección, que le dan cierto sentido porque tiene cosas que decidir a lo largo de su día a día, que cubren sus necesidades porque entienden cuáles son sus necesidades. Pues normalmente podemos decir que si al final el entorno cubre todas esas facetas, es menos probable que aparezcan problemas de conducta. En cambio, si nos encontramos entornos que fomentan lo contrario, al final el aburrimiento, la desmotivación, la falta de interés, la falta de relaciones afectivas, cercanas o positivas, que no se le den oportunidades para elegir, que al final haga siempre lo mismo durante todo el tiempo sin realizar actividades más o menos significativas, pues podemos decir que eso normalmente se va a asociar más a emociones negativas, podríamos denominar, y por tanto esas situaciones de malestar emocional en las que es más probable que aparezcan las conductas desafiantes. Entonces, ¿qué trataremos de ver en esta sesión? Trataremos de ver cuáles son las características de los entornos que favorecen el bienestar emocional y por tanto es más probable que aparezcan hábitos positivos de comportamiento y qué tipos de entornos están menos adaptados o qué características tienen esos entornos menos adaptados que fomentan malestar emocional y por tanto es un caldo de cultivo en el que es más probable que aparezcan problemas de conducta. Una persona será más probable que presente problemas de comportamiento si está en ese tipo de entornos en los que no hay anticipación, no se le entiende, no se le pregunta, no hace cosas que le interesen, le motiven o no crea que su vida realmente tiene cierto significado. ¿Cuáles serían las adaptaciones que deberíamos hacer en el entorno social para intentar que el apoyo que demos a las personas realmente se aline con lo que plantea el apoyo conductual positivo? Yo suelo decir que para conseguir que las personas que apoyan los profesionales, que apoyan a personas con conductas desafiantes realmente se relacionen de una manera adecuada con las personas a las que apoyan, es muy importante tener claro que tienen una visión adecuada, una visión adecuada positiva y una interpretación positiva sobre los problemas de comportamiento, las conductas desafiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una forma de entender las conductas desafiantes que nos va a hacer comportarnos de una manera que no va a ser la ideal, ni tanto para el bienestar de la persona y tampoco para los problemas de comportamiento. En cambio hay otra forma de entender a las personas y los problemas de conducta que será más probable que nos lleven a establecer un tipo de relación que será más adecuada para, más eficaz para manejar los problemas de comportamiento. Esto al final va a estar muy relacionado con lo que hablamos de cómo nos han educado culturalmente a la hora de entender los problemas de conducta y si nosotros seguimos esas formas en las que nos han tratado de enseñar cómo manejar los problemas de conducta probablemente estemos desde una perspectiva un poco negativa y al final tener esa visión sobre la conducta veremos cómo nos lleva a tener unos comportamientos o a relacionarnos de una manera que no van a ser las ideales. Lo que plantea esta visión negativa sobre los problemas de comportamiento sería que partiría de un pensamiento inicial. El pensamiento que los comportamientos o las conductas las personas las hacen a propósito, las hacen de forma intencional, las hacen porque pueden decidir portarse bien, pero deciden portarse mal porque quieren molestarnos, quieren incordiar, salirse con la suya, son caprichosos. Esto es muy típico, que al final tengamos esa visión o realicemos esas atribuciones sobre los problemas de conducta porque podemos decir que culturalmente nos han educado de esa manera. Lo que tenemos que pensar es que desde hace muchos años la psicología ha tratado de relacionar los pensamientos con los sentimientos y con las conductas. En función de lo que nosotros pensemos, así nos vamos a sentir y así vamos a actuar. Si nosotros partimos de esa premisa, de ese prejuicio pensamiento inicial o esa forma de atribuir la causa de que lo hace a propósito, lo hace porque quiere, podría no hacerlo, pero decide hacerlo, pues lógicamente el sentimiento que se le genera a esos profesionales que tienen esa visión y que se enfrentan a un problema de conducta es que lo lógico es que se le genere un sentimiento de estar enfadado, picado, retado porque cree que lo está haciendo para molestarle, porque lo hace porque quiere y que lo hace de forma intencional, a propósito. Y por tanto, al final, cuando yo tengo estos sentimientos de sentirme enfadado, picado, retado, al final, lo normal será que utilice siempre este tipo de estrategias o conductas negativas, reactivas, que se centran mucho en el comportamiento negativo y que moveremos no van a ser las más eficaces, que serían las relacionadas con regañar, enfadarnos, castigar, amenazar con castigar, gritar, todo lo que tiene que ver con las estrategias que normalmente se utilizan de forma reactiva una vez que surge el problema de conducta. Cuando ha surgido el problema de conducta yo voy y le regaño, me enfado, le digo que eso no está bien, como lo tiene que hacer otra vez, le amenazo con lo que puede perder o con el castigo que puede llevar a cabo. Al final, culturalmente nos han dedicado a manejar los problemas de conducta de esta manera. Alguien se porta mal, yo voy, le regaño, le castigo, le amenazgo, se lo explico, le digo cómo se porta bien y con esto ya recapacita y ya se empezará a portar mejor. Lo que tenemos que pensar es que esta estrategia nos va a funcionar con el 80, 85% de la población en la que apoyamos, ya sean niños o adultos, pero tenemos un tanto por ciento de personas con verdaderas conductas desafiantes que estas estrategias no solamente no van a funcionar, sino que en muchos casos van a ser contraproducentes. Entonces, si al final, de manera natural, no pensamos y actuamos únicamente con el piloto automático, normalmente lo que nos va a salir va a ser esto, un enfoque bastante negativo, bastante reactivo, centrándonos únicamente en el comportamiento problemático y si encima partimos de este pensamiento, este prejuicio, estas atribuciones previas sobre lo que hace, lo hace porque le da la gana o lo hace porque quiere, pues, lógicamente, los sentimientos que se nos generará serán estos y las estrategias que utilizaremos sean estas reactivas negativas en el que hacemos mucho más hincapié en esa parte negativa. Los estudios lo que dicen es que con gente, con personas que tienen verdaderos problemas de conducta, diagnósticos de trastornos de conducta, estas estrategias, sobre todo cuando se utilizan de forma generalizada y prácticamente única o prioritaria, no van a ser realmente eficaces para manejar esos problemas de comportamiento. Entonces, si al final lo que vemos es que no van a ser del todo eficaces, si encima nos ponemos a pensar también en el bienestar emocional de los trabajadores y del personal de atención directa, que tampoco es bueno estar con estas emociones negativas, de estar enfadado, estar picado, estar retado, todo el día porque al final nos vamos a relacionar mucho con personas con conductas desafiantes. O sea, al final no es útil, no son eficaces para el manejo y encima a nivel personal tampoco nos van a venir muy bien quizás tengamos que dar una vuelta a pensar un poco y pensar en el cambio de visión o de perspectiva a la hora de entender las conductas desafiantes. Si cambiamos la forma de entenderlas, los prejuicios o hacia dónde atribuimos la causa de las conductas desafiantes, lo más probable es que también cambiemos la forma que tengamos de relacionarnos con las personas y tengamos una forma de relacionarnos mucho más eficaz y adecuada como ahora veremos. Y este cambio en la perspectiva de la visión, lo que vamos a plantear sería una perspectiva positiva, en la cual planteamos que la persona no es un problema sino que la persona tiene un problema. Hemos hablado del principal damnificado de la presencia de conductas desafiantes, el que más interfiere la principal víctima es la persona que las tiene. Entonces, lo que tenemos que pensar es que al final la persona no es un problema sino que tiene un problema, el prejuicio inicial o las atribuciones que hacemos sobre la causa de los problemas de conducta, decíamos que tenemos que irnos más hacia la carga en los factores de vulnerabilidad. Cuantos más factores de vulnerabilidad tienen las personas más probabilidades de conductas desafiantes pero estos factores de vulnerabilidad no son cosas que decida él. En la tarea número dos que habéis hecho ya habéis visto como al final muchas de las personas que tienen todas las personas que tienen muchas conductas desafiantes nos vamos a encontrar que cumplen muchos factores de vulnerabilidad ya sea en el ámbito biológico o médico ya sea en el ámbito ambiental o social y casi siempre también en el ámbito psicológico o emocional. Entonces al final lo que tenemos que intentar es que la mayoría de profesionales de los servicios entiendan que la gente no tiene conductas desafiantes porque quiere sino que son más consecuencia de esos factores de vulnerabilidad. Si al final nosotros atribuimos la causa a porque él quiera porque es un caprichoso o porque quiere salirse con la suya sino que la atribuimos más a estos factores de vulnerabilidad de los que hablamos pues lógicamente cuando nos enfrentamos a un problema de conducta la gente de los profesionales se enfrentan a un comportamiento de este tipo pues nos vamos a encontrar más con los sentimientos relacionados con la preocupación patía tratar de entender lo que le sucede a la persona para intentarle ayudar y además lo lógico es que al final se utilicen las estrategias que plantea el apoyo a conducta al positivo y que están demostradas como más eficaces basarse mucho más en la enseñanza de habilidades la adaptación del entorno la comprensión el refuerzo positivo hacia los buenos comportamientos y esto también es compatible con poner límites con marcar normas estrictas y que al final necesitamos esa combinación de intentar ser empáticos entender reforzar mucho más los aspectos positivos entender qué cosas tenemos que adaptar qué cosas tenemos que enseñar y esa será la eficacia de los comportamientos y los hábitos positivos que se van a instaurar pero eso es compatible con poner límites enseñar a tolerancia a la frustración desde que los niños son pequeños porque al final necesitamos los dos aspectos entrenar en habilidades adaptar el entorno pero también enseñar límites y a tolerar frustraciones que todas las personas necesitamos aprender entonces la clave al final para que los apoyos sociales los profesionales que se relacionan con personas con conductas desafiantes realmente utilicen unas estrategias adecuadas en la interacción es clave primero que cambien la forma que tienen de entender y atribuir las causas de las conductas desafiantes lo que cambia sobre todo de un enfoque a otro al final es la intencionalidad del comportamiento en uno se cree que lo hace porque le da la gana porque quiere y en el otro pues bueno ya lo interpretamos más como causas secundarias es más fácil irnos a este lado al lado positivo cuando hablamos con personas que tienen temas de diagnósticos de salud mental o cuando son personas con muchas necesidades de apoyo y con esos normalmente somos más empáticos y entendemos más que puedan tener conductas desafiantes no porque quieren pero también tenemos otro perfil de personas que lo necesitan mucho que tengamos esta visión porque con ellos cuesta mucho más tenerla y al final con ellos se acaba utilizando siempre todas las estrategias negativas que precisamente son con el perfil que más contraproducentes van a ser y este perfil me refiero a un perfil de personas con menos necesidades de apoyo entre inteligencia límite discapacidad leve y que tienen este perfil de retadores llamadores de atención provocadores desafiantes y que muchas veces al final son con los que más cuesta ser empáticos y entender que tampoco es que puedan cambiar su conducta si ellos quisieran de un momento para otro y por tanto casi siempre vamos a utilizar un enfoque bastante negativo con ellos y en ese caso va a ser totalmente contraproducente porque siempre que tenemos un perfil de personas negativistas provocadoras llamadoras de atención desafiantes pues con ellas cuando utilizamos el piloto automático y así regañar enfadarnos precisamente con ellas es con las que peor va a funcionar y en esos casos los comportamientos incluso aumentarán entonces tenemos que también con ese perfil que es con el que más cuesta irnos al lado derecho de la diapositiva intentar entenderlos también que no tienen esos comportamientos porque quieren que normalmente van a ser consecuencia de que esas conductas se les han reforzado durante muchos años no le hemos enseñado otras formas alternativas de comunicarse de relacionarse de interaccionar y al final cuando a una persona no le enseñas unas formas positivas cuando ellos no disponen de ellas y al final encima les reforzamos o les funcionan las estrategias negativas que han utilizado pues al final se acaban convirtiendo en comportamientos prácticamente automáticos tenemos a personas que tienen ese estilo de interacción y que al final va a costar más entender que no deciden ese comportamiento en cada momento y con eso tenemos que tener también esta visión positiva para intentar desde un enfoque mucho más empático el también ofrecer estrategias de apoyo que son las más eficaces y es lo que trataremos de buscar por tanto lo primero para cambiar el adaptar el entorno social es cambiar la mentalidad de las personas tenemos que intentar crear una cultura en las entidades y en los servicios por el cual entendemos que la gente no tiene conducta desafiantes porque le apetezca sino que es más consecuencia de otros factores que lo domina y una vez que hemos sido capaces de cambiar esa visión o esa forma de entender a las personas con conductas desafiantes ya va a ser mucho más sencillo que apliquen otro tipo de estrategias que se relacionen de otra manera con las personas que apoyen y será mucho más sencillo cambiar las estrategias o el estilo de apoyo pero si no cambiamos primero esa mentalidad esos prejuicios esas formas de atribuir las causas va a ser difícil que seamos capaces de lograr que se adapte ese entorno social ¿cuáles serían las formas de adaptación o cómo podemos mejorar la forma en que los profesionales apoyan y se relacionan con las personas con conductas desafiantes? Pues en principio es importante entender que la mayoría de las personas con discapacidad pues les gusta relacionarse que les traten con afecto tener relaciones con la mayoría de con las máximas personas posibles en las máximas situaciones posibles y que por tanto lo ideal es intentar que el entorno genere ese tipo de relaciones cuando no las puede generar de manera independiente por tanto lo que buscaremos serán esas interacciones positivas incondicionales en las que seamos capaces de conocer qué le gusta qué no le gusta cuáles son sus intereses y que al final cuando conocemos bien a una persona vamos a podernos relacionar de forma mucho más positiva y afectiva con ellas ¿qué tendríamos que hacer en esas situaciones para intentar mejorar la forma en que se sienten las personas a las que apoyamos? Pues intentar desarrollar relaciones cercanas y afectivas saber identificar describir conocer cómo la persona expresa lo que gusta o lo que no le gusta sobre todo en personas que no tienen habilidades comunicativas para expresarnos es muy importante que al final las personas de apoyo sean capaces de conocer o traducir las expresiones de las personas a las que apoyamos y poder entender realmente qué le gusta o qué no le gusta cuando no son capaces de expresarnos lo verbalmente por ejemplo darles el apoyo al final en una variedad de actividades de contexto que seamos capaces de reflexionar con la relación que tenemos con las personas no hay veces que voy a centros centros de día o centros ocupacionales o residencias y que a veces ya se ha pasado tanto tiempo y tantos años con las personas que apoyamos y al final les tratamos de una manera que no es del todo profesional podríamos decir que sí que se nota que hay afecto pero al final les acabamos tratando como si fueran nuestros hijos y no lo son ni para lo positivo ni para lo negativo el hecho de relacionarte con la gente con un lenguaje infantil o a veces regañando y tratando de una manera que tratarías a tu hijo y que a lo mejor a tu hijo le quieres mucho y que también le tratas de esa manera pero que no es lo ideal al final tener ese tipo de estilo de apoyo de relaciones y que es bueno a veces reflexionar en grupo y en apoyo en cómo nos relacionamos con las personas y tratar de entender que se necesitan relaciones cercanas y afectivas por supuesto pero también tratando con dignidad a las personas que estamos apoyando porque normalmente porque no siempre se hace de esa manera entonces creo que el hecho de que reflexionemos en los servicios para intentar ver cómo prestamos el apoyo y cómo es el estilo de apoyo que queremos que realmente es el ideal siempre va a ser bueno cuando las personas están normalmente acaban acudiendo a centros o entidades y acaban viviendo en entornos residenciales viviendas nos tenemos que intentar entender la importancia que tiene el tratar de mantener relaciones que para ellos son significativas es decir al final hace poco se habla de la importancia que tienen las relaciones sociales en la esperanza de vida en las personas todos los estudios que se hacen a nivel investigativo con estudios longitudinales muy largos lo que nos dicen es que la mayor esperanza de vida la tienen las personas que son más sociables que se relacionan más que tienen más redes que les apoyan que comparten actividades con otros que en cambio las personas que tienen más actividades solitarias que se relacionan menos tienen una esperanza de vida menor y normalmente se asocia bastante al bienestar emocional y la salud mental entonces tenemos que pensar que eso es algo importante que tenemos tratar de mantener cómo podemos hacer que las personas de nuestros servicios aumenten la calidad y la cantidad de las interacciones que tienen ya sea con personas que han sido importantes para ellos en su vida cómo podemos contactar cómo podemos hacerles ver la importancia que es para estas personas o cómo podemos fomentar actividades o situaciones en las que se logre generar ese tipo de relaciones con las personas que han sido significativas para ellos y tratar de generar aumentar esas oportunidades para que se puedan hacer va a estar muy relacionados las oportunidades y las posibilidades de interacción y de relación con el bienestar emocional la salud mental y por supuesto también con los problemas de comportamiento ¿no? entonces aparte tenemos que intentar que nosotros también como personas de apoyo acabaremos siendo en muchos casos relaciones muy significativas para las personas a las que apoyamos y por tanto en ese caso necesitamos también tener ese estilo esa conciencia de la importancia que tiene la relación y la interacción ¿qué estrategias podemos hacer desde el entorno social para favorecer lo que estamos hablando? pues tratar de interactúen activamente con profesionales con familiares con amigos tratar de activamente apoyar las amistades y las relaciones que han tenido que tienen fomentarlas y aumentarlas comunicar eficazmente con el círculo de apoyo que tenga la persona para tratar de facilitar todas estas situaciones compartir información al máximo posible con el resto de personas que se relacionan y que al final tengamos un estilo de apoyo una vinculación lo más consensuada o lo más coordinada posible el hecho de buscar siempre el consejo del círculo de apoyo de esas personas que conocen que respetan que entienden y que al final están decidiendo por la persona al final cuando cambiamos la mentalidad pues es mucho más fácil que todas estas estrategias aparezcan cuando no cambiamos la mentalidad es mucho más difícil que eso al final se acabe realizando lo mismo nos ocurre cuando nos planteamos la importancia que tiene tratar de promover la comunicación hacer que las personas por un lado se les entienda mejor se puedan comunicar mejor tengan estrategias para comunicarse y que nosotros adaptemos nuestra forma de comunicarnos también cuando hay limitaciones en la comprensión yo vengo del ámbito del autismo y he estado trabajando en centros específicos de autismo tanto en centros de atención temprana como de adultos centros de día de personas con TEA y cuando estoy también en entornos de personas con discapacidad general más general me encuentro que esta es una de las de los puntos débiles que más más evidentes es como que en el ámbito del autismo tenemos claro la relación que hay entre la comunicación y los problemas de conducta sabemos que es muy importante que las personas tengan herramientas para poder comunicarse y que cuando no disponen de un lenguaje verbal les dotemos de sistemas o herramientas de comunicación sistemas alternativos ya sean signos ya sean PECs con tarjetas ya sean comunicadores pero es importante en cambio yo muchas veces veo en servicios que las personas no disponen de herramientas para poderse comunicar no hay sistemas alternativos de comunicación se utilizan muy poco los apoyos visuales y al final tenemos que pensar que muchos problemas de conducta de las personas a las que apoyamos tienen una función comunicativa y que en muchos casos si dispusieran de herramientas comunicativas o de sistemas alternativos de comunicación probablemente nos encontraríamos menos conductas desafiantes entonces el hecho de que al final el entorno de apoyo sepa cómo me tengo que comunicar conozca los sistemas de comunicación los trate de enseñar de promocionar generar situaciones en el día a día que promuevan la comunicación la espontaneidad darles oportunidades para comunicarse para elegir para pedir para decidir todo esto es clave para que las personas tengan una tolerancia a la frustración más alta y que haya menos conductas desafiantes el principal libro sobre conductas desafiantes que llegó a España inicialmente que fue el de Eduard Carr que se llama Intervención Comunicativa en los Trastornos de la Comunicación en los Trastornos de Conducta decía que el 70-80% de las alteraciones de conducta tenían una función comunicativa allí hablaba de la importancia que tiene dotar de sistemas alternativos aumentativos de comunicación a las personas como herramienta clave para reducir la presencia de conductas desafiantes entonces todo esto será importantísimo en el día a día ¿qué estrategias podríamos utilizar para que el entorno social fomentara mejor la comunicación de las personas que apoyamos y de esta manera podamos reducir la presencia de conductas desafiantes pues cuando se hace primero un análisis lo que primero tenemos que ser capaces es de describir de forma detallada cómo se comunica la persona ¿cuáles son las estrategias de las que dispone para qué funciones lo hace? porque al final lo suyo es que cada persona tuviera un plan de comunicación quisiéramos tratáramos de aumentar las funciones y las formas comunicativas que utilice y que al final las personas del entorno tuvieran formación específica de cómo hacer que las personas se comuniquen más tengan más funciones sean capaces de preguntar de pedir de rechazar de contar de narrar seguir una conversación y que al final esas habilidades van a ser un protector enorme para las conductas desafiantes cuando una persona tiene habilidades para expresar cuando necesita ayuda cuando rechaza algo cómo negociar con alguien cómo argumentar eso nos va a evitar una cantidad de conductas desafiantes en el futuro enormes porque muchas conductas desafiantes les sirven para rechazar cuando no tengo herramientas te doy un manotazo o la monto para pedir ayuda cuando no me sale algo o cuando no sé hacer algo pero no tengo herramientas para pedírtelo o al mínimo conflicto con un compañero en vez de ser capaz de argumentar o de explicar de otra manera me sale directamente el grito o la pequeña agresión es decir que al final tenemos que entender que muchas de las conductas desafiantes tienen una función comunicativa de interacción social de relación y que al final dotar a las personas de estas herramientas va a ser un protector enorme para la presencia de conductas desafiantes van a ser capaces de comunicar mejor de tener más tolerancia a la frustración y de relacionarse de formas más eficaces ¿no? de ahí como siempre dice el apoyo conductual positivo la importancia que tiene dotar de herramientas ya sean comunicativas de autogestión de relajación de flexibilidad de gestión de emociones porque al final esa es la clave para la reducción de los problemas de conducta ¿no? en muchos casos esas conductas desafiantes van a ser consecuencias de esas limitaciones y van a tratar de cubrir necesidades vitales que no pueden cubrir con sus habilidades o herramientas ¿no? entonces dotarle de todas estas habilidades o herramientas es clave para que en el futuro haya menos probabilidades de problemas ¿no? Comunicar y apoyar eficazmente el uso de sistemas de comunicación como hemos dicho mayoría de profesionales deberían ser capaces de dominar los signos que conoce la persona es muy triste ver como una persona haga un signo y los profesionales de al lado no lo han entendido no podemos ¿no? incluso nosotros tenemos que intentar aprender para enseñarle un poco más una persona no dispone de herramientas esto no quiere decir que nos tengamos que aprender la lengua de signos ni muchísimo menos pero si un vocabulario de signos que nos permita relacionarnos y que la persona vea que hay interés en la relación ¿no? y en esforzarnos por comunicarnos con esas personas que disponen de ese tipo de sistemas usar la comunicación apropiada con diferentes personas dependiendo de sus necesidades ajustaremos la complejidad de nuestro lenguaje en función de la capacidad de comprensión que tengan lógicamente vale más apoyaremos y desarrollaremos el uso de sistemas pues cuando tengan por ejemplo la carpeta con las tarjetas del sistema Apex pues lo suyo es que nos preocupemos de que lo lleve a todos los entornos de que las tarjetas se actualizan de que se cambian las que estén mal se pueden modificar de realizar nuevas fotos que sean mejores es decir intentar que al final esos sistemas de comunicación se mantengan se utilicen se actualicen eso al final será labor de los profesionales de alrededor si entienden la importancia que tiene la comunicación para la reducción de problemas de conducta ¿no? y el tema de los métodos de comunicación apropiados también en la relación para dar modelos cuando nosotros lo hacemos en interacciones diarias por tanto al final lo que tenemos como resumen de esta primera parte sobre las adaptaciones del entorno social sería que al final los trabajadores de alrededor de las personas tienen un impacto importante en la presencia ¿no? de conductas desafiantes y el estilo de apoyo va a ser muy relevante cuando tenemos un estilo de apoyo vertical en el que lo que más hacemos es dar órdenes centrarnos mucho en lo negativo regañar castigar muy reactivo todo y centrarnos solo en esa parte hacer mucho más hincapié en las cosas negativas y menos en la negativa tratos un poco vejatorios subir el tono gritar enfoque demasiado vertical podemos decir que es un estilo de apoyo que va a favorecer el malestar emocional y probablemente conductas desafiantes ¿no? no se va a generar un clima y relaciones positivas en cambio otro tipo de relaciones más afectivas más positivas las que se valora también las nuevas habilidades que se están realizando se utiliza el refuerzo positivo de forma sistemática va a favorecer mejor los hábitos positivos de comportamiento por tanto tenemos que intentar al final que las personas que nos relacionamos con personas con conductas desafiantes pues realmente utilicemos estrategias de calidad en nuestra interacción para conseguir que la gente se relacione de forma más positiva más eficaz y tenga este estilo de apoyo más afectivo cercano y empático es importante cambiar la mentalidad los prejuicios y las atribuciones que se hacen sobre el porqué las causas de porqué se tienen conductas desafiantes ¿no? Cambiemos esa mentalidad cambiemos los prejuicios y de esa manera será sencillo que se cambie el estilo de apoyo la forma de interaccionar de relacionarnos con las personas que apoyemos y por tanto será más probable que se generen hábitos positivos de comportamiento ¿alguna duda comentario reflexión sobre esta primera parte? ¿cómo creéis que alguien quiera aportar? ¿cómo creéis Siguiente parte, en este caso estaríamos más hablando del entorno metodológico. Esto en principio no tiene una relación directa con el apoyo conductual positivo, que al final no estamos hablando de herramientas de recogida de información que no veremos en la siguiente sesión, de análisis funcionales que veremos en la siguiente, sino que estamos hablando de generar las mejores condiciones que favorezcan el bienestar emocional de las personas. Porque es importante entender que cuando una persona tiene mejor bienestar emocional y hace cosas que le interesan, le motivan y le resultan significativas, va a ser mucho menos probable que ocurran problemas de conducta. Entonces, como yo digo, tenemos que focalizar en estrategias proactivas o preventivas, huir de las estrategias reactivas que normalmente son las que tenemos en cuenta, que es esa parte de regañar, sancionar, castigar. Está bien que se puedan realizar, si se quiere. Para mí, creo que la clave son la parte proactiva y preventiva. De ahí que tengamos que intentarnos centrar en cómo generamos entornos que hagan menos probable la aparición de los problemas de conducta. Por tanto, aunque no sea apoyo conductual positivo de manera directa, podemos decir que esas metodologías están muy relacionadas. Apoyo conductual positivo, planificación centrada en la persona, personalización de los apoyos, como lo queramos denominar, y apoyo activo. Porque al final van a ser tres metodologías y herramientas que lo que están es fomentando, promoviendo que la gente tenga bienestar emocional. Y eso se va a asociar siempre a buenos comportamientos o hábitos positivos. Cuando hablamos de la parte metodológica, muchas veces, como digo, tenemos que pensar en la parte de la individualización de los apoyos. Cuando hablamos de PCP, entendemos al final la importancia que tiene que nos planteemos metas y resultados que son individuales y significativos para cada persona. Entendemos que al final nuestro apoyo tiene que ser intentar pensar en que el servicio se tiene que adaptar a las personas más que las personas se adapten al servicio. Yo entiendo que es un cambio muy grande de mentalidad y que lo tendremos que realizar poco a poco. Pero tenemos que pensar que al final ese cambio que se está promoviendo desde plena inclusión es el que hace que muchas personas que presentan conductas desafiantes, en cuanto se realiza para él un plan de vida, se plantean objetivos más individuales de apoyo. Nos planteamos qué sueños, qué metas nos gustaría conseguir y personalizamos un poco más las actividades y lo que hacen el día a día. En muchas ocasiones nos encontramos que los problemas de conducta desaparecen. Es decir, que al final muchas veces el entorno, si somos capaces de entender cómo adaptarlo y cómo ofrecer a cada persona de manera individual lo que necesita, vamos a ser capaces de cambiar su comportamiento. ¿Qué sucede? Que muchas de las personas a las que apoyamos son muy conformistas. Si les demos lo que le demos, lo asumen, lo aceptan, están encantados. Pero hay algunas otras personas que no son tan conformistas y que demuestran su inconformidad, podemos decir, con conductas desafiantes. Y que quizás podemos utilizarles a ellos como modelos, como pilotaje, para intentar luego generalizar al resto cómo podemos ofrecer ese servicio un poco más personalizado o individualizado. Cómo tratar de entender a las personas más desde las fortalezas que desde las necesidades. Y cómo al final somos capaces de plantear objetivos que sean individuales. Que partiendo de sus intereses, sus gustos fuertes, sus fortalezas, sus deseos, las personas que están alrededor, que le conocen, le quieren y ella misma, pues al final decidan cómo puede pasar su día a día, cuáles son las actividades que para él son interesantes, significativas y qué sueños o metas nos podemos plantear de aquí a seis meses, de aquí a un año o dos años y de aquí a cinco años. Y que al final ese modelo de personalización de los apoyos va a estar íntimamente relacionado con la reducción de las conductas desafiantes. Entonces podemos intentar empezar con estas personas que tienen conductas desafiantes a plantearnos estos modelos un poco más individualizados y de actividades un poco más significativas y funcionales para luego ver cómo tienen un impacto tan positivo y lo podemos generalizar a otras personas. ¿Qué podríamos hacer al final para intentar que en el día a día realmente seamos capaces de elegir metas y resultados que sean significativos, importantes para cada uno? Pues por un lado recopilar la información sobre fortalezas, necesidades, preferencias, esperanzas, sueños, todo lo que tiene que ver con el análisis y la comprensión de lo que una persona quiere o necesita. Luego por otro lado tratar de programar, implementar objetivos que sean personalmente relevantes que al final en muchas ocasiones tenemos nuestra lista de objetivos pero que son los mismos para todos. Yo suelo decir vamos a intentar pensar aunque sea en uno o dos objetivos específicos individuales para esta persona que no tenga casi ninguno más. Porque al final eso sí que sería personalizado a más no poder intentar medir el progreso de los resultados hacia las metas importantes y tratar de verificar la implementación. Es decir, que esos serían los típicos pasos que podríamos tener en cuenta pero la clave al final es la conciencia o la mentalidad del servicio hacia tratar de individualizar algunos objetivos, pequeñas metas y que eso se traduzca al final en el día a día en actividades que sean significativas para las personas. Muy relacionado con la participación en actividades significativas está también la parte de lo que es la participación. Muchas veces nos encontramos que dentro de día pero sobre todo en entornos residenciales pues se tienen modelos todavía bastante podemos decir antiguos, asistenciales, modelo TN al final en el que las personas pasan el tiempo pero hacen poco podemos decir y como hemos dicho hay veces que tenemos a personas que son muy conformistas y que eso no les importa y que a otros hasta les gusta pero tenemos a otro perfil de personas que no es lo que realmente les genera bienestar emocional y tenemos que intentar generar servicios que hagan a las personas más activas que al traten de hacer más cosas y si además eso que hacen son significativas y funcionales para cada uno pues muchísimo mejor. Está claro que cuantas más actividades significativas realizan a lo largo del día menos probabilidad de problemas de conducta. Otra cosa es que sea difícil intentar conseguir que una persona esté ocupada en actividades significativas todo el día. Eso tenemos que entender y que es algo hacia lo que tenemos que tender y que no es fácil conseguir de un día para otro. Pero sí tenemos que tener claro que cuando seguimos que una persona esté interesada, motivada y está haciendo algo que es interesante y significativo para él va a ser muy poco probable que tenga conductas desafiantes en ese momento. Entonces al final lo que tenemos que intentar es ir ampliando a lo largo de todo su día que muchas de esas actividades cumplen con estos criterios. A la mayoría de las personas les gusta estar ocupados. Yo muchas veces lo que me encuentro cuando hacemos registros, decimos que a esta persona les preocupa el comportamiento, vamos a hacer registros de la mañana y la tarde y muchas veces se plantea o se observa que nos encontramos más problemas de conducta por la tarde. Y al final cuando yo trato de reflexionar y que todo esto se acaben siendo los propios profesionales los que salgan las conclusiones. Y muchas veces al final las conclusiones es que por la tarde hay muchos tiempos muertos, muchos tiempos en los que no se hace nada, muchos tiempos en los que no hay una ocupación y por tanto al final cuando hay tantos tiempos muertos de ese tipo sin hacer nada, pues hay personas que manifiestan su desmotivación, su aburrimiento, su falta de confort emocional con conductas desafiantes. En cambio por la mañana, ya sea en un centro de día o en un centro ocupacional, al final están más ocupados, más interesados y ahí es menos probable que tengan conductas desafiantes. Entonces al final lo que tenemos que intentar es intentar cambiar estos modelos tipo hotel en el que se hace todo la persona, lo únicamente que hace es estar o recibir y con ese enfoque mucho más asistencial y tratar de implantar modelos de apoyo activos en este tipo de servicios. Intentar hacer que las personas estén más ocupadas, más activas a lo largo del día y puedan estar realizando actividades que sean significativas e importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer entornos que hagan que las personas participen de forma más activa? Pues primero, como siempre, tratar de identificar las actividades que le puedan gustar y crear oportunidades para intentarlas incorporar dentro de su horario. Intentar hacer que las personas hagan la mayor parte del tiempo cosas que les gustan, aunque también, por supuesto, en la vida tenemos que hacer cosas que no nos gustan y también la gente se tiene que actuar a ello y al final necesitamos esa balanza para compensar los dos aspectos. Intentar presentar nuevas actividades y dar a elegir lo máximo posible, siempre que sea posible, que se desarrollen habilidades para tener mayor independencia posible. Intentar secuenciar actividades en series de pasos para favorecer precisamente esa autonomía o independencia en actividades complejas y que puede ser más difícil que puedan hacer por sí mismos. Adaptar el nivel de ayuda que nosotros ofrecemos en cada paso. Tenemos que pensar que habrá actividades en las cuales tengamos que empezar moldeando, guiando físicamente a las personas para que participen y luego tenemos que ver cómo podemos ir retirando esas ayudas. Daremos todas las ayudas que necesiten, pero no más de las necesarias. Entonces, es importante saber y aprender a adaptar el nivel de ayuda que damos para que las personas sean capaces de participar en actividades intentando no dar más de la que sea necesaria. La motivación y los refuerzos nunca estarán de más para hacer actividades que no sean muy motivantes o que no les gusten tanto. Tratar de programar el día para que al menos haga una actividad que realmente sea significativa. Intercalar actividades que no le gusten mucho, de baja preferencia, con otras que le pueden gustar más. Mantener el registro de las que las personas hacen para asegurarnos. Yo sé que los registros a veces cuestan, pero eso nos va a ayudar a monitorizar los aspectos y poder implantar estas estrategias. Es decir, que al final tenemos que intentar orientar los servicios hacia actividades más significativas, funcionales, individuales, en la medida de las posibilidades. Y entiendo que no es sencillo, me diréis que las ratios son complicadas, pero tenemos que intentar ir variando ese modelo, intentar ir haciendo, cambiar por lo menos la mentalidad de los profesionales y que de esta manera demos más oportunidades para ello. Es un cambio que no es de un día para otro. Hemos hablado ya antes en la parte social que las personas de apoyo tienen que aprender a intentar ofrecer las máximas oportunidades de elección a las personas que apoyamos. A veces se hacen dinámicas para que entendamos cómo la mayoría de las personas con discapacidad deciden muy poco en su vida. Se hacen dinámicas de, bueno, tú piensa, se le pregunta a los trabajadores, a los profesionales, piensa cuántas cosas eliges desde que te levantas hasta que sales de casa. Y luego piensa cuántas personas elige una persona con discapacidad desde que se levanta hasta que se acuesta. Y la mayoría de las veces cualquier profesional elige muchas más veces en ese periodo de una hora de tiempo hasta que sale de casa que lo que elige a lo largo de todo un día las personas con discapacidad. Entonces el hecho de intentar aumentar esas oportunidades y esas situaciones va normalmente a favorecer también la frustración, la anticipación y por tanto reducción de conductas desafiantes que es a lo que nos enfoca. Es decir, que va a ser menos probable que utilicen conductas desafiantes cuando ellos han tenido más oportunidades de elegir. Por tanto, si nosotros al final en el entorno entendemos la necesidad de ofrecer el máximo posible habilidades de elección para reducir el impacto de esas conductas desafiantes, pues será bueno. Para ello volvemos a lo mismo. Tenemos que concienciar a los profesionales, pero al mismo tiempo estructurar y organizar las situaciones. Con cada una de las personas lo que nos tendríamos que plantear es, en esta persona, cuáles serían las elecciones que para ella serían más significativas. Para una persona puede ser que sea muy importante elegir el tipo de corte de pelo o los pendientes que llevo y en cambio para otra persona es más importante elegir el postre que voy a tomar después de la comida o el tipo de actividad de ocio donde vamos a salir cuando salgamos a la comunidad. Pues tenemos que pensar en cada una de las personas que es importante y cómo podemos estructurar esas oportunidades de elección a lo largo de su horario. Que no dependa de que se nos ocurra en un momento dado, sino que tengamos claro que con esta personal va a tener estas cuatro oportunidades de elección. Acuérdate que en el momento del vestido tendrá que elegir una vez, que en el momento del almuerzo elegirá otra, en el otro momento otra y en el otro otra. Y que al final les demos oportunidades de elección a lo largo de la jornada, entendiendo que para cada uno serán más importantes elegir unas cosas u otras. De ahí que el personalizar o individualizar en qué momentos y para qué personas vamos a hacer cada cosa será mucho mejor. Y esto cada vez se va implantando más, pero al final muchas veces intentamos elegir cosas que son muy líneas. Tenemos que intentar ir ampliando las oportunidades de elección, pero sobre todo también el contenido de las elecciones. Porque si no, al final, elegir cosas absurdas o repetitivas tampoco tiene mucho sentido. Por tanto, vemos que necesitamos también adaptar el entorno metodológico para intentar que las personas realmente estén de una manera que es real, participada, activa, significativa en su día a día. Y eso se va a asociar a la menor presencia de conductas desafiantes. Y por último, lo que nos faltaría sería ver las adaptaciones en el entorno físico. ¿Qué adaptaciones en el entorno físico podemos realizar para tratar de reducir la probabilidad de que existan conductas desafiantes en el día a día? Tenemos que pensar que hay algunas personas con discapacidad intelectual, también con TEA, la mayoría, que van a tener dificultades en la comprensión del lenguaje y dificultades en algunas de las funciones ejecutivas. Entonces, al final, el hecho de generar entornos que para ellos sean seguros, sean consistentes, sean predecibles, les podamos anticipar información, seas capaz de entender el entorno que les rodea de la mejor manera posible, tenemos que intentarlo compensar y va a generar una mayor tranquilidad. Cuando una persona no sabe lo que va a realizar, aumentará sus niveles de ansiedad y será más probable que aparezcan conductas desafiantes. En cambio, cuando una persona conoce lo que va a suceder, está en un entorno en el que tiene autonomía para conocer todo lo que sucede y desplazarse por las diferentes situaciones, los niveles de ansiedad se reducirán y, por tanto, también será menos probable que aparezcan conductas desafiantes. Por tanto, al final, nosotros tenemos que adaptar los entornos para compensar esas dificultades de comprensión del lenguaje, de anticipación, de organización, de planificación, de memoria. Tenemos que adaptar los entornos. Normalmente hablamos de la adaptación, de la accesibilidad cognitiva. Entendemos muy bien lo que es las adaptaciones que se suelen realizar para personas con necesidades de apoyo en el ámbito motor. Todas las tenemos muy claras. Tenemos que intentar aprender también cómo debemos adaptar los entornos físicos para personas con problemas en el lenguaje, problemas en la función ejecutiva o problemas con conductas desafiantes. Entonces, el hecho de hacer entornos más seguros, más consistentes y más predecibles será una de las claves para poderlo lograr. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de entornos más seguros? Pues lo vamos a dividir en diferentes aspectos. Por un lado, como hemos dicho, estaría todo lo que estaría englobado dentro de lo que llamamos la accesibilidad cognitiva, que sería el marcar todos los diferentes espacios del centro con claves visuales, de tal manera que al final las personas sean capaces de saber lo que hay detrás de cada puerta, en cada armario, lo que le permita desplazarse de una manera eficaz, que se pueden colocar flechas en el suelo para ir de un lado a otro, incluso organizar por colores las plantas para que se orienten en qué plantas estamos. Es decir, si nosotros somos capaces de marcar visualmente las diferentes estancias y los diferentes entornos, vamos a favorecer la comprensión del entorno que va a favorecer esa autonomía de desplazamiento por las diferentes situaciones y reducir los niveles de ansiedad de las personas. Lo mismo nos podría ocurrir, va a ocurrir con el segundo apartado, que ya sería un uso más individual. En el otro estamos estructurando el entorno, el ambiente, y aquí lo que vamos a estructurar y organizar va a ser el tiempo. Vamos a tratar de que todas las personas sepan lo que van a hacer. Necesitamos que las personas tengan horarios, agendas individuales que les permitan saber de forma anticipada lo que va a suceder en su día a día, sobre todo cuando estas personas tienen dificultades en la comprensión del lenguaje. Podemos decir a una, pues primero vamos a hacer esto, luego vamos a ir al otro sitio, cuando vayamos al kiosco vamos a comprar una revista, luego volvemos. Hay personas que entienden toda esa serie de indicaciones, pero hay otras personas que tienen dificultades en la comprensión y que no las van a entender. Con ese perfil de personas lo que tendremos que hacer es utilizar apoyos visuales para tratar de informar por adelantado de lo que se va a realizar. Hay muchísimos modelos de información por adelantado. Uno sería este, que sería como un reloj, en el que en cada apartado del reloj podríamos plantear un pictograma o una foto, pero también nos podemos encontrar los diarios más típicos, en los que nos encontraremos con dibujos, fotografías, pictogramas, en los cuales lo que vamos a intentar es tratar de estructurar y organizar el día. Tenemos a personas con más necesidades de apoyo y que a lo mejor le tenemos que dividir el día, y le hacemos un horario desde que llega al centro, desde que se levanta hasta la hora de comer y luego otro por la tarde. En cambio tendremos a otras personas con mucho más nivel, con menos necesidades de apoyo, por ejemplo, incluso que tengan habilidades de lectura y que ellos solo tengan su horario con palabras escritas. Y que eso ya les sirva, que lleve una hojita en el bolsillo y que eso les sirva para organizar, saber lo que va a pasar, dónde va a ir, con quién va a estar, y que lo tenga por organizado. Es decir, que al final cada uno tiene unas necesidades y adaptaremos los apoyos visuales para que esa persona en concreto le sea útil y lo entienda. Ella en concreto podemos utilizar, como digo, desde la palabra escrita, que sería lo más elaborado, hasta personas con más necesidades de apoyo o con dificultades visuales que se utilicen directamente un horario con objetos, por ejemplo, en el que un objeto en miniatura representa la actividad que se le está informando que se va a realizar. Pero sí tenemos que pensar que para favorecer niveles bajos de ansiedad, que la gente sepa lo que va a hacer, con quién va a estar, cuánto tiempo va a durar, será clave. Esto del cuánto tiempo va a durar lo tenemos que plantear también en la parte de, yo lo plantearía también aquí en los apoyos visuales, el hecho de los relojes visuales. Cuando a una persona se le dice tienes que esperar cinco minutos o dentro de diez minutos tienes que dejar de escuchar música porque vamos a ir a comer o cosas de ese tipo, hay veces que el tiempo ellos no lo regulan. Personas que no son capaces de saberlo, de entender lo que son cinco minutos, diez minutos o diez segundos. El hecho de hacer tangible el tiempo será clave para regular la ansiedad en esas situaciones. Entonces, relojes de arena, relojes de cocina, las aplicaciones que ahora ya hay muchas de móviles en que visualmente se va viendo el tiempo que queda, eso va a ayudar mucho a regular los niveles de ansiedad y por tanto conductas desafiantes. Yo suelo decir que los relojes de este tipo los solemos utilizar para dos desencadenantes principalmente. Uno, para las situaciones de espera. Hay personas que las situaciones de espera la llevan mal y tener un reloj visual de este tipo que les informe por adelantado del tiempo que queda y no tienes que entender el reloj ni lo que son los minutos, sino solo haberle entrenado un poco para que entienda que cuando se acaba la arena o se termina de colorear el dibujo o el círculo, pues que ya se ha pasado el tiempo. Eso les va a ayudar a regularse enormemente. Entonces, tanto para las situaciones de espera como para los otros desencadenantes, un desencadenante típico es finalización de actividad gratificante. Es decir, que a él está haciendo algo que le gusta, estoy escuchando música, estoy jugando en el ordenador, estoy tumbado en el sofá y vienes tú y me dices que tengo que ir a comer, tengo que ir a ducharme, tengo que ir a vestirme. Muchos personas con discapacidad y conducta desafiantes, eso no lo llevan muy bien. Informar por adelantado del tiempo que les queda, de la actividad gratificante que están haciendo, les van a ayudar a que tolere mucho mejor esa situación o esa indicación que le vamos a dar. Por tanto, cuando él esté con el ordenador o con la música o tumbado, le podemos poner el reloj. Oye, acuérdate que cuando terminemos y acabe la arena, tenemos que ir a comer. Esa utilización de anticipadores visuales nos va a ayudar mucho a prevenir conductas desafiantes en personas que tienen esas dificultades para el control del tiempo, el manejo de las situaciones, la organización, la planificación, la comprensión del lenguaje. El apoyo visual es algo primordial, el apoyo a personas con este tipo de dificultades. Yo en el ámbito del autismo lo veo muy generalizado, en el ámbito de la discapacidad general lo veo menos generalizado su uso, pero yo le doy muchísima importancia porque va a ayudar a regular mucho los niveles de ansiedad en personas con estas dificultades. Tengan autismo, tengan TEA o no lo tengan, no es necesario. Hay personas que no tienen TEA pero tienen dificultades de función ejecutiva, tienen dificultades en la comprensión del lenguaje, tienen dificultades en el control del tiempo o el uso del reloj y por tanto todas estas estrategias de apoyos visuales le van a venir fantásticas. Vamos, van a reducir enormemente esos niveles de ansiedad y por tanto va a ser menos probable que aparezcan las conductas desafiantes. Lo mismo, vamos a utilizar también apoyos visuales para dividirlas en pasos y para favorecer la autonomía. Cuando queremos fomentar en una vivienda, por ejemplo, actividades de autonomía en la cocina, recetas con series de pasos que estén visualmente separadas o la rutina que tengo que realizar en la vajilla o al poner la lavadora, todo lo que sea apoyos visuales va a hacer que no necesite estar el apoyo todo el rato. Pues ahora tienes que dar este botón, ahora tienes que hacer lo otro. Se va a guiar por el apoyo visual y va a fomentar enormemente la autonomía. Eso vamos a tener a personas con dificultades en los que su principal punto débil que explica conductas desafiantes es la parte emocional en las que es súper importante aumentar su autoestima, hacerles más responsables, darles más responsabilidades para que vean que hacen cosas, que reciben atención positiva y reconocimiento por parte de los demás y vamos a tener un perfil de personas con conductas desafiantes en que esa parte será clave. ¿Cómo puedo utilizar apoyos visuales para que cada vez haga más cosas, sea más responsable, sea más autónomo, le podamos reconocer más cosas, sea más responsable de diferentes actividades y tareas y que de esta manera aumente su autoestima, aumente la seguridad en sí mismo y en muchos casos se reducen enormemente las conductas desafiantes en los casos en que esa fuera una de los puntos débiles o de los factores de vulnerabilidad. Entonces, el utilizar apoyos visuales también para eso será clave. Y esta es la de los relojes visuales que decíamos antes, tanto para las situaciones de espera como para anticipar la finalización de actividades cuando están disfrutando de algo y que les va a costar dejarlo o no les va a dar mucha gracia que les plantemos que lo dejen o en ese momento o en esa situación. Y el último aspecto de adaptación del entorno físico, aquí sí que quizás es más típico que esto ocurra en personas con TEA, con autismo, pero cada vez se está demostrando que también ocurre en personas con discapacidad general y que por tanto tenemos también que cuidar los estímulos sensoriales aunque no haya personas con TEA en el servicio. Tenemos claro que la mayoría de las personas con TEA tienen una forma peculiar, diferente de recibir los estímulos sensoriales. Yo suelo decir que tienen unos umbrales diferentes a los nuestros. Entonces, tienen, por ejemplo, un umbral diferente al dolor. Pueden tener una torcedura en el tobillo y estar un día andando y no manifestar dolor. Por tanto, su umbral es mucho más alto en el dolor y en cambio, por ejemplo, luego tienen un umbral más bajo para determinados sonidos. Es decir, sonidos que nosotros somos capaces de tolerarlos bien, pues hay personas con autismo que determinados ruidos, determinados entornos con demasiado jaleo, pues le afectan bastante, les genera bastante ansiedad y puede únicamente quedarse en la ansiedad o realmente acabar generando dificultades de conducta. Al final son, como digo, variabilidades en el umbral. Todos sabemos que cuando éramos pequeños en clase, cuando el profesor tocaba con la tiza de manera un poquito inclinada y salía ese ruido tan agudo, la mitad de la clase se tapaba los oídos y gritaba, ¿no? Es decir, que nosotros también hay sonidos que no somos capaces de tolerar. Únicamente es la diferencia del umbral en el que nos estamos moviendo. Entonces, lo que sí que tenemos que es intentar ser un poco empáticos y ver qué tipo de entornos, sonidos, actividades, sí que puede que a algunas personas les afecte, ¿no? Y que esas personas serán las que tienen ese perfil sensorial marcado, que en muchas personas con TEA, pero también en algunas con discapacidad general nos vamos a encontrar, pues, de rechazo a diferentes ruidos, diferentes texturas, que no son capaces de regular bien la temperatura, que haya determinadas luces o estímulos que le generen también rechazo y, por tanto, al final van a ser estímulos sensoriales que les generen ansiedad, rechazo, evitación y, por tanto, malestar y, en muchos casos, pues, pueden acabar cursando con una conducta desafiante. Tenemos que pensar que estos estímulos sensoriales pueden funcionar normalmente de dos maneras. O como un desencadenante rápido, es decir, que el propio estímulo, el ruido que no soy capaz de tolerar, hace que me vaya corriendo o que te pegue, ¿vale?, de la misma sala porque ya no soy capaz de tolerarlo. O puede funcionar también como desencadenante lento, ¿no? Cuando hablamos de desencadenantes lentos, sería que ese ruido hace que mi nivel de ansiedad, de frustración, de incomodidad sea muy alto y cosas que en otras situaciones soy capaz de tolerar, ¿vale? Pues ahora, cuando estoy con estos niveles de molestia tan altos, pues no, a la mínima que alguien me diga algo, que alguien me ponga un límite, me rechace, ya salto, ¿no? Entonces, intentar que las personas estén en entornos que no les generen ese malestar sensorial será ideal. Tendremos que reducir el impacto de esos entornos y generar entornos que tengan una temperatura adecuada, un ruido controlado, ofrecerle texturas o situaciones de este tipo adecuadas, limitar las luces estridentes, demasiados espejos, demasiados reflejos, todo eso también puede alterar. Entonces, al final, ser conscientes, ser empáticos y entender cómo podemos regular esos aspectos, ¿no? Está, está... Uy. ¿Hay alguien? ¿Un comentario en el chat? Solicitan que le des paso a alguien. Sí, ¿verdad? Estaba intentando traducir qué quería decir, pero no me había dado cuenta. Pues es que no me parece ahora nadie... A ver. Se llama Monse Puigomene. No, pero no me ha aparecido en la lista de espera, la verdad. A ver, voy a dejar de compartir a ver si... No, no hay nadie en la lista de espera. No hay nadie en la lista de espera. He metido a alguien hace cosa de cinco minutos o algo así. A lo mejor ha sido esta persona. Sí. Iba con un poco de retraso. Vamos a leérselo. Deja, ponme el micro si quiero. Bueno. Ah, sí. Monse Puigomene de Attendis está esperando acceso a la reunión. Se le ha desconectado y ahora no puede entrar. Pero no está en la lista de... O sea, no está en la sala de espera. Entonces no sé dónde está dónde tiene el problema, pero... En la lista de espera no está, así que no le puedo dar paso. Lo siento. Cuando accede a la lista de espera, a la sala de espera, yo le doy paso, pero es que... Ok. Ahí no está. No está. No está. Vale. Nos decía que, por un lado, tenemos que tratar de regular esos estímulos sensoriales que les pueden generar ansiedad malestar, que puede funcionar como desencadenante lento o rápido y cuanto más regulemos eso mejor, ¿no? En los casos en los que no es posible regular el entorno, hay situaciones en los que el ruido sea inevitable, sí que hay otras opciones como pueden ser algún tipo de cascos que haga que esa persona pueda estar en ese entorno o esa actividad pero sin exponerse a esos ruidos que le generan ese malestar o incluso algún tipo de gafas de sol si hay situaciones de reflejos o luces excesivamente fuertes que le puedan también afectar, pues igual, ¿no? O con el tema de la temperatura mira, ahora sí que entra en la sala de espera y ahora ya sí que la admito Entonces, eso es otra de las cosas que sí que tenemos que intentar tener en cuenta. Normalmente en el ámbito de adultos la parte de las texturas en el tema de comidas normalmente ya se han ido habituando tenemos más problemas con esto en el ámbito educativo y en esa etapa, en la etapa educativa sí que en el ámbito de los coles sí que nos encontramos a veces mucho rechazo a determinadas texturas determinados alimentos en chicos con TEA y que ahí hay que hacer un programa más específico pero normalmente ya luego más mayores suelen habituar o suelen tolerar estas cosas Luego, por otro lado la parte sensorial se manifiesta de la manera justo contraria que lo que nos podemos encontrar es que hay personas con TEA y con discapacidad que se estimulan disfrutan y gozan con estimulación sensorial entonces nos podemos encontrar a chicos o adultos que pueden pasar mucho tiempo viendo girar cosas viendo cómo se agitan cosas viendo cómo corre el agua mirándose en reflejos en sombras en el espejo es decir, que disfrutan viendo o oyendo cómo suenan las cosas cómo caen cómo suena cómo las agito y al final podemos encontrar que haya personas que pueden estar mucho tiempo realizando esas actividades y al final eso es algo que te acaba enganchando entre comillas te aísla y puedes pasar mucho tiempo haciendo eso entonces el hecho de generar entornos que no permitan o que no estén todo el rato permitiendo que las personas estén únicamente ocupadas en actividades de autoestimulación pues será ideal si nosotros al final no ofrecemos nada a la gente lo más probable es que una forma que descubran de entretenerse sea esa pues me voy ahí me entretengo me flipo con mis cosillas y ya está si nosotros no ofrecemos cosas alternativas y dejamos a la vista o a su alcance todo este tipo de estimulación sensorial pues es probable que haya personas que puedan estar ocupados en ese tipo de actividades la mayor parte de su día y como encima no nos molestan no nos incórdian no nos interfieran pues hasta nos viene bien pero a esa persona no le viene bien que la mayor parte de su tiempo esté únicamente entreteniéndose con actividades de autoestimulación de este tipo sensorial entonces tenemos que intentar adaptar el entorno de tal manera que se le ofrezcan por un lado actividades para tenerle interesado y motivado porque si él está interesado y motivado no va a recurrir a esas actividades y luego por otro lado tratar también de tener no tan a la vista no tan a disposición ese tipo de objetos o de cuelgues que utilizaba como forma de estimularse como digo puede que para los profesionales haya momentos en los que puede venir bien dejarle entretenido con algo pero no hagamos que al final la mayor parte de su tiempo esté con ese tipo de actividades porque al final es cómodo no interfiere no molesta entre comillas y podemos ser un poco cómodos y dejarlo y tenemos que entender que tenemos que adaptar el entorno para que por un lado no aparezcan estímulos que le generan ansiedad o rechazo pero también adaptar el entorno para que no busquen una autoestimulación sensorial que esté en la mayor parte del tiempo pudiéndola realizar por tanto como vemos aquí pues el cuidar y vigilar la temperatura de las salas que hemos comentado en general los entornos tranquilos poco bulliciosos o con tonos bajos de voz y en el caso de que no se pueda utilizar algún elemento que le permita evitarlos utilizar las luces suaves iluminación indirecta limitando reflejos o sombras y lo de plantear actividades varias y motivantes para reducir la búsqueda de la autoestimulación sensorial que es algo muy típico que nos podemos encontrar bastante a menudo entonces al final en la parte sensorial son las dos vías tratar de evitar estímulos que le generen malestar y tratar de generar entornos que fomentan interés para que no tiendan a entretenerse con actividades de autoestimulación que al final son poco funcionales sí que esa sería la parte hasta aquí del entorno físico voy a explicar cuál es la tarea que tenéis que realizar y que precisamente va de esto al final vamos a tratar de valorar cómo de adaptado está el entorno de un servicio que elijáis entonces la actividad será esa elegir un servicio de la entidad en principio está la lista de verificación que vamos a utilizar está traducida del Reino Unido y está muy centrada en centro de día ocupacional y residencia en torno de residencia en torno residencial entonces sería el que más ajustado este esto no quiere decir que si no tenéis ese tipo de servicios no lo podéis hacer se puede hacer adaptando algún tipo de las preguntas o incluso no contestando algunas preguntas pero lo podéis hacer todos independientemente de que tengáis los servicios o no lo que pasa es que está especialmente indicado para eso entonces esta es la tarea os voy a compartir ahora el cuestionario que es el que tendréis que rellenar la lista observacional perdón que llamamos que es esta esta es la portada ¿vale? lista de observación y verificación pero no vamos a hacerla entera ¿vale? solo vamos a hacer la parte un momentito ¿vale? toda esta parte no la vamos a hacer esta plantilla de observación no y la que vamos a hacer va a ser esta ¿vale? la lista de verificación observacional entonces de cada uno de los aspectos lo que tendréis que plantear es que no hay evidencia es decir que no se está muy alineado en el 2 decimos que sí que hay buena evidencia y que sí que se está realizando eso que plantea el cuestionario y que normalmente se asocia bienestar emocional y menos conductas desafiantes y uno pues que ni fu ni fa intentad utilizar los menos unos posibles porque en general se tiende a abusar de la respuesta intermedia y lo ideal es mojarse ¿no? al final lo que tratamos de ver con esta herramienta es que hagáis un pequeño análisis del servicio para entender cuáles son vuestros puntos fuertes y débiles en cuanto a adaptación del entorno en el apoyo conductual positivo entonces lo ideal es que de aquí nos saliera eso ¿no? un perfil de resultados y que nos diga pues mira parece que la parte del entorno social como tratamos a las personas está muy bien pero tenemos que mejorar la parte metodológica o la parte metodológica parece que la tenemos bien pero en el trato al personal tenemos margen de mejora os pongo algunos ejemplos para que veáis las preguntas que están muy relacionadas con las que hemos estado viendo ¿no? están las personas involucradas en actividades y en relaciones significativas entonces se plantean varias preguntas que tengan que ver con eso ¿no? el personal apoya constantemente para que participen las personas y se comuniquen existe una manera accesible para que las personas sepan lo que está sucediendo ese día es decir uso de apoyos visuales de información por adelantado ¿vale? el personal el personal que el personal que apoya a las personas les damos oportunidades de elección les damos oportunidades de control el personal es cálido respetuoso empático y positivo es decir va valorando diferentes aspectos unos más metodológicos otros más del entorno social y otros más del entorno físico entonces al final lo que tratamos de buscar es que seamos conscientes y reflexionemos sobre cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles en las adaptaciones del entorno enfocado al apoyo conductual positivo ¿vale? y esa es la que tendríais que rellenar y mandar ¿alguna duda? ¿comentario? ¿reflexión? ¿no? ok pues perfecto nos vemos la semana que viene y vale tenéis mi mail oye os recuerdo que es que algunos me lo habéis pedido por mail que las tareas las tenéis que descargar desde la web yo no sé si era yo el encargado de deciros esto en la siguiente sesión o eran los de plena yo creo que eran los de plena que habían decidido eso entonces la tarea la tenéis que descargar de la web de plena ¿vale? no os la voy a mandar y será en el sitio donde esté también subidas las diapositivas donde esté subida el vídeo y ahí aparecerá la tarea también pero luego si me la mandáis por mail ¿vale? ¿la lista de verificación también está ahí? ay perdona te escucho lejos ¿te puedes acercar un poquito más? sí la lista de verificación para la tercera tarea que nos ha pedido también está colgada en el mismo sitio en la página eso es ahora mismo no está pero ahora cuando termine la sesión le mandaré el vídeo las diapositivas y la hoja de la tarea y el cuestionario la lista de verificaciones eso es lo podéis descargar todo de ahí ¿vale? bien gracias perfecto Alfonso sí dime solo queríamos darte las gracias nos ha parecido muy interesante la charla que nos has dado y creo que nos está viniendo genial al equipo poder poder pasar este tiempo compartido reflexionando sobre estos temas así que solo eso gracias pues genial te lo agradezco mucho para mí con que sirva para reflexionar me parece genial y que haya estos espacios en los equipos de reflexión es poco habitual que se den entonces es bueno aprovecharlos muchas gracias cuéntame atendis una pregunta las tareas que vamos haciendo te las tenemos que mandar o son vale te las tenemos que mandar porque en principio una vez que se terminen las sesiones las entidades que habéis mandado todas las tareas sí que podéis acceder luego a una consultoría un asesoramiento individual conmigo para plantear acciones y estrategias entonces estás sobre todo enfocado en esa parte vale es que las vamos haciendo pero no te las habíamos mandado ah vale vale pues nada si me las podéis mandar al mail lo tenéis lo he puesto venga pues nos vemos la semana que viene vale muchas gracias muchas gracias hasta luego chao gracias hasta luego